hola bienvenidos mi nombre es berene che garay y hoy voy a hablar de los concursos de fotografía a lo largo de mi carrera me han invitado a participar como jurado de diferentes concursos de fotografía de naturaleza tanto nacionales como internacionales la experiencia y las consultas que me llegan sobre este tema me animó a realizar este vídeo contándote qué cosas deberás tener en cuenta antes de inscribirte qué se espera de las fotos que participan que debe tener una fotografía para poder tener más chances y tantos otros temas que seguramente serán de tu interés además en la descripción te dejo los links a los concursos más destacados así que si sos de los que quieren comenzar a participar en concursos fotográficos o ya lo estás haciendo pero no has tenido suerte te recomiendo ver este vídeo hasta el final pero antes de comenzar te invito a que si aún no lo hiciste te suscribas al canal y presiones sobre la campana de notificaciones para que de esa manera cada vez que suba un nuevo vídeo te llegue un aviso y así no te pierdas de ningún contenido si ya lo hiciste muchas gracias por haberte sumado a esta comunidad que sigue creciendo día tras día ahora sí después de la presentación comenzamos y el primer tema del que voy a hablar es de las bases y condiciones y este tema es tan importante que no sólo le daré un punto sino varios pero vamos por partes mi primer consejo es que leas atentamente qué fotografías podés presentar porque más allá de las categorías en las que se divide el concurso algunos piden imágenes que no hayan sido presentadas en otros concursos en otros no se pueden presentar las fotografías que ya hayan recibido algún premio y hay algunos donde piden que la foto sea inédita o sea que no haya sido publicada en ningún lado ni en las redes sociales mi segundo consejo sigue ligado a las bases y condiciones préstale mucha atención y lee todos los ítems a lo que más le prestamos atención es a las categorías los plazos y los premios y le restamos importancia a todo lo demás que son cuestiones legales bastante aburridas de leer pero justamente en esas cuestiones legales se detalla qué es lo que pretenden hacer con nuestras imágenes por lo que es muy importante estar al tanto de eso y sobre esa base decidir si vale la pena o no participar de ese concurso por suerte cada vez son más los concursos que protegen al autor de las fotografías presentadas limitando el uso de las mismas sólo a la promoción del concurso en sí y en algunos casos a la impresión de catálogos o a la realización de exposiciones pero existen otros donde la única intención es hacerse de un stock de fotos para uso personal o institucional sin que por ello el autor pueda reclamar absolutamente nada buscando cuidar tu trabajo y el de otros fotógrafos te sugiero no sumarte en aquellos concursos donde en sus bases diga que quien organiza se queda con los derechos de comercialización y publicación de las imágenes otro de los temas a tener en cuenta dentro de las bases y condiciones es la forma en que debes presentar las fotografías salvo que concurso sea chico donde aún se suelen pedir las fotografías impresas y montadas por lo general se solicita que se envíen los archivos digitales y para eso se indican especificaciones en relación al tamaño y al peso no enviarlas de la manera solicitada puede hacer que tus fotos sean descalificadas por lo que presta la atención a ese tema otra cosa a tener en cuenta es que en el caso que la foto quede entre las finalistas en muchos concursos solicitan a los autores el envío del archivo raw por lo que si sos uno de los que aún siguen sacando en jpg te recomiendo que comiences a hacerlo en el formato de la cámara una muy buena manera de saber medianamente cuál es el lineamiento del concurso del que decidas participar es mirar las galerías de las fotos ganadoras de los años anteriores eso no sólo te ayudará a conocer el estilo de fotos sino que será una fuente de inspiración infinita para tus próximos trabajos estudiar y analizar las fotos de otros autores ayudan mucho al crecimiento personal en la descripción te dejo los un link a los concursos más prestigiosos a nivel nacional e internacional para que puedas recorrer todas sus galerías los concursos de fotografía cada vez reciben más cantidad de fotos y en los internacionales muchísima más esto hace mucho más ardua la tarea de los jurados quienes deberán dejar un muy pequeño porcentaje de fotos que serán las que se disputarán los primeros puestos esto hace que tantísima cantidad de otras muy buenas fotos no lo logren pero que no por eso dejan de ser muy buenas fotografías este punto lo recalco especialmente porque no son pocos lo que se sienten desilusionados cuando sus fotografías no alcanzan el mérito esperado en este o en aquel concurso en muchos de ellos y con tal caudal de buenas imágenes el que haya quedado seleccionada ya es un mérito per se algo que suelo recomendar sobre todo en concursos chicos es que miren quiénes estarán a cargo del juzgamiento ya que no lo mismo jugar la categoría de retrato travel o periodística entre tantas otras que juzgar naturaleza de la misma manera que no me considero capacitada para jugar otras ramas de la fotografía en los concursos no debería haber jueces juzgando especialidades que no conocen ya que eso impide que puedan evaluar y valorar nuestras fotografías de manera correcta sin duda seleccionar qué foto presentar en un concurso es una de las tareas más complicadas para cualquier fotógrafo muchas veces nos solemos llevar por lo complicado que fue lograr esta o aquella foto por lo difícil que fue encontrar a tal especie por los recuerdos que nos trae por las vivencias al lograrla y no tanto por la calidad técnica de la toma en sí aprende a ser crítico de tu trabajo dejando de lado los recuerdos y las sensaciones personales enfocándote en analizar la técnica la luz la composición y la calidad final de la toma si todo eso en su conjunto hace que la fotografía transmita a quien la mira todo lo que sentiste al lograrla esa es la foto que tenés que presentar un buen consejo es que pida la opinión de los demás sean fotógrafos o no eso te ayudará a ver cosas que quizás vos se te pasaron por alto si vas a participar de la categoría fauna de un concurso internacional una recomendación muy personal es que lo hagas con una especie que sea autóctona de tu país para vos quizás sea una especie común pero créeme que para personas que no la conocen serán especies novedosas y por lo tanto llamarán su atención obviamente que la especie local no es el único requisito no tenés que dejar de lado todo lo que comenté en el punto anterior referido a la calidad técnica de la toma a presentar si me preguntarán si merece la pena participar de concursos eso es algo que deberás responder vos mismo dependiendo de las aspiraciones que tengas más allá de los premios el interés pasa principalmente por el nivel de reconocimiento que se logra ya sea nacional como internacional una pregunta que algunas veces me han hecho es si los concursos ganan realmente las mejores fotos y en aquellos concursos importantes donde el jurado es de excelencia por lo general se selecciona las que consideran lo mejor del material recibido pero claro acá volvemos a lo que hablé anteriormente todo depende de la cantidad de fotografías presentadas donde una muy buena porción queda afuera como de quienes juzgan todo suele ser bastante subjetivo a la hora de seleccionar tus fotografías estaría muy bien que tuvieras en cuenta alguno de estos factores mejor aún si los tienen todos la fotografía tiene que llamar la atención dirigir la mirada del espectador hacia aquello que queremos mostrar sin elementos que distraigan y que por consiguiente nos atrapen haciendo que la miremos una y otra vez buscá fotografías innovadoras desde ángulos poco vistos o explorados esto es quizás lo más complicado de lograr el estilo personal esa manera de mostrar algo con un sello único que aún sin una firma veamos una foto y sepamos quién es el autor no es una tarea sencilla de lograr pero es bueno comenzar a trabajar en un estilo personal desde el comienzo fundamental que tu imagen tenga una composición estudiada y trabajada sin dejar elementos al azar la imagen debe ser clara aquellas fotografías que al mirarlas nuestros ojos recorren todos los elementos sin centrarse en algo en particular es porque no tienen el centro de interés claro la luz es todo aprendamos a trabajarla correctamente y aquellas imágenes que muestran y relatan una historia suman un valor agregado que es muy valorado espero que estos consejos te ayuden un poco a poder seleccionar en qué concurso participar y cómo seleccionar tus mejores fotos si el contenido te fue útil te agradezco que le des un like y me dejes tus comentarios de igual manera si quieres que desarrolle algún tema en particular en mis próximos vídeos o si conoces otros concursos interesantes para participar déjalo en los comentarios muchas gracias por haber llegado hasta aquí muy buenas luces y nos vemos en el próximo vídeo un saludo